Cuando quiera chamar, al clan el pa, dulce guayaba, el alfa, Dolce Gabbana, Giuseppe, Toro, Cristian Luis Botín. Bu, Gelo punto, la E, la X. Hay towers baby, it's Flow Factory. Si no entra VIP ya ni sale, el pato que fuma tiene cristales. Sé bien que detrás tuyo hay pales, si mezcla ya no hay quien la pare. Dice que he estado con un par de cantantes y par de maleantes. Cuando prende los ojos se le ponen radiante. Le llaman la muñeca de la mafia andante. El flow de Barbie y la actitud de Gata Gunter. Conmigo se va a fuego y a la otra le echa fierro. Me gusta con condón, pero a capela lo prefiero sincero. Le soy tanta curva y yo que voy sin freno. Los deja locos con los piercing en sus senos. Yo no soy un Ken, pero dime quién. A ti te lo dará como cuando yo digo ten. Qué modela, ponga, se hizo un Philly y le dio el pen. Como está buena, dice que está soltera y no le creen. Se ve bien y se porta mal porque ella es una crimina. Una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. La capela sin el plástico. Mala conducta, yo te voy a dar con el acto. Tú quieres castigo, yo te doy castigo. Sin anabólico, mami, yo soy orgánico. La ex, la ex. Ella no va a mirar para allá. Ella no está en nada. Mírala como está hoy aquí. Le gusta el boom boom, hasta abajo trae trae. Abre la puerta, mami. Mami, tengo 20 mil pa' gastarlo en el party. Al novio tuyo déjalo jugando Atari. Tú me gustas porque mueve el culo como Cari. No le hable de hooka, que ella lo que quiere, Mari. Con cajebol en la cintura. Y si yo la agarro con esta banana, le causo rotura. El animal, el criminal de Betts. Mira cómo sale y entra, tú lo ves. Yo, de vacaciones en Abu Dhabi. No hay un lugar del mundo que yo no tire un polvo en esta Davi. Qué bien te ves montada en el Ferrari. Con esa pinta de dolce, vamos pa'l party. Ella lo que quiere es hanguear, que la ponga a fumar. Después como ya vi a Wiki Wiki. Pongo la funda pa' gastar, damos código postal. Te voy a dar, pero no me hagas hiki. Ella es la liga, ma-ta. Se besa con su amica y no son pa-ta. Siempre antes de vestirse se retrata. Pa' que yo me ponga mal y la vaya a buscar pa' quemar. Y pa' colmo es Boricua y Domi parece paisa. Y baila reggaeton solita, Lara Mercy Aiza. Cuando prende no comparte y se le va. También tiene je-boy, tiene je-ba. Austin, baby. Se ve bien y se porta mal porque ella es una crimina. Una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. Acapela sin el plástico, mala conducta yo te voy a dar con el látigo. Tú quieres castigo, yo te doy castigo. Sin anabólico, mami, yo soy orgánico. Farruko. Después de medianoche que ella empieza a trabajar. Tiene el OG ready en la siglo pa' enrolar. El gistro es po' fluorescente y está ready pa' bailar. Tiene las tetas hechas pero el culo es natural. Y ella juega con mi mente. La puse en cuatro pa' que vea lo que se siente. Está pendiente el McLaren y el brillo del presidente. A ver si como ronca, baby, tú eres así de frente, delincuente. Ven y dime lo que quiero hacer. Báilame bien sexy, te tiro la paca de cien. Si lo que andes buscando es placer. Después que termines, seguimos a chingar pa'l motel. Ella no va a mirar pa' allá si no está en nada. Mírala como está hoy aquí, le gusta el bumbum. Hasta pa' atrás, trae, weki, weki. Shhh, shhh. Tú estás bien duro y sabes que yo estoy a tu nivel. Te voy a poner la depósiva pa' mi cuarto, no pa'l cuartel. Tú eres curiosa, serpiente venenosa. El pezón en la camisa se te nota. Tú te crees que sabes, sales sin cartera. Yo no te voy a buscar, el Uber está afuera. Yo no me voy a casar y tú quiero estar soltera. Yo soy de la calle y tú eres callejera. Se ve bien y se porta mal porque ella es una crimina. Una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. La capela sin el plástico, mala conducta yo te voy a dar con el latte. Tú quieres castigo, yo te doy castigo. Sin anabólico, mami, yo soy orgánico, la ex, la ex. Ella no va a mirar pa' allá si no está en nada. Mírala como está hoy aquí, le gusta el bumbum. Hasta abajo, 3 a 3, wiki wiki. Shhh, shhh, shhh. ECHO. ECHO. ECHO.